Música Es lo que de alguna manera el Papa Francisco hace un par de años nos hablaba a los consagrados cuando hablo de los consagrados me refiero a todos nosotros no solo consagrados son los religiosos o las religiosas consagrados somos todos aquellos inclusive el clero Diosesano que hemos recibido una unción, una consagración el Papa decía, nos decía a nosotros no añoren el pasado vivan más bien el presente proyectados hacia el futuro no vamos a llorar de nuestro pasado lo que pudo ser lo que pudimos haber hecho se trata de vivir el hoy se trata de vivir el presente en el que también ejercemos un ministerio y hemos sido consagrados para ser auténticos testigos y anunciadores también proyectados como catapultados diríamos así hacia el futuro que también se convierte en hoy o lo que recientemente el mismo Papa ha dicho a los jóvenes somos testigos de este encuentro hermoso encuentro y espero que todavía quede en nuestro corazón plasmado de una manera muy grata les decía a los jóvenes ustedes son el presente y les invitaba como el presente también de la iglesia no sólo el futuro sino como el presente como el hoy anunciar la alegría del evangelio y son miles de estos jóvenes que han recorrido el mundo anunciando también esta buena noticia y siendo testigos hoy en este mundo en este presente haciendo presente a Jesucristo nuestro Señor en esta hermosa y gran alegría del evangelio o es también lo que intentaba de alguna manera decirles a ustedes cuando aquí en esta misma catedral hemos sido congregados sobre todo estaban presentes religiosos religiosas en ocasión de la jornada de la vida consagrada el 2 de febrero les recordaba lo que Santa Teresa de Calcuta había respondido mucha gente le pasó un cuestionario a ella habían muchísimas preguntas y ella de manera simple iba respondiendo una de aquellas preguntas le dice cuál considera el día más bello para usted y ella responde muy simplemente diciendo hoy cada día es el día más bello hoy es el día bello hoy es el día de la consagración hoy es el día de nuestra renovación por eso esta palabra se cumple también hoy al mismo estilo de Jesucristo nuestro Señor el evangelio también dice Jesús fue a Nazaret donde se había criado el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción él me envió a llevar la buena noticia a los pobres a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor es muy significativo este pasaje cuando en este momento Jesús se levanta y proclama la escritura en el otro momento Jesús se sentaba y con autoridad dice esta palabra se cumple hoy al proclamar esta buena noticia lo que dice el profeta Isaías está hablando propiamente de su misión el para qué ha sido ungido el para qué ha sido consagrado el por qué se levanta y anuncia esta palabra que también es nuestra misión también es nuestra consagración queridos hermanos hermanos sacerdotes diáconos también queridos obispos algo fundamental de nuestra misión aquí en Cochabamba en este hoy es que seamos signo de comunión algo fundamental para nosotros es que hagamos brillar frente a todo este pueblo de Dios presente en esta porción de tierra esta capacidad de ayudarnos de unirnos de ser comunión porque somos consagrados algo común a todos nosotros es nuestra consagración algo común de todos nosotros deberá ser el anuncio de la buena noticia pero sobre todo apoyados en esta fraternidad sacerdotal cuánto empeño hemos hecho sobre esta fraternidad cuántas veces nos hemos reunido y cuántas charlas hemos tenido en el pasado pero cuán importante y fundamental crear estos lazos de comunión de fraternidad sacerdotal y queridos hermanos esto no es una tarea solo de los obispos no es la tarea de la comisión que hayamos formado la pastoral presbiteral no es la tarea solo de la directiva es tarea absolutamente de cada uno de nosotros es tarea tuya 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 y mía es una tarea que el señor nos encomienda porque está propiamente en nuestro ministerio y en nuestra propia misión más allá de un plan pastoral que nosotros hayamos querido plasmarlo en libros se trata de una comunión sacerdotal fraternidad que debe brillar y ser signo de comunión en medio de esta iglesia en medio de esta sociedad cochabambina si tenemos y buscamos esta fraternidad si es algo propio de nuestra misión hay algo fundamental que nos toca también a todos nosotros ser ministros de reconciliación y aquí parece que nuestra misión fundamental está en esto celebrando la Eucaristía celebramos la reconciliación celebrando los sacramentos celebramos y anunciamos también este don maravilloso que Dios nos ha podido dar a través de nuestras personas el dar la reconciliación como dice el apóstol Pablo somos ministros de la reconciliación y les exhortamos a que se reconcilien con Dios pero en primer lugar somos nosotros que debemos buscar esta reconciliación cuantas heridas cuantas divisiones cuanto aquello que a veces es antitestimonio fundamentalmente hoy más que nunca para ser signo de amor y de comunión para ejercer para ejercer bien esta misión de anuncio del evangelio a los pobres a los cautivos a los necesitados es que tengamos la reconciliación también personal como la reconciliación sacerdotal expresada en la fraternidad la reconciliación con nosotros mismos con esta sociedad reconciliados reconciliados con Dios que es fundamental por tanto que caminemos en estos dos pies la comunión y la reconciliación les invito pues queridos hermanos a que si hoy vamos a renovar nuestras promesas sacerdotales nuestros votos sacerdotales que al fin y al cabo a veces hacemos demasiadas diferencias ¿no es cierto? decimos unos son con votos y otros más bien con compromisos al fin y al cabo es lo mismo unos religiosos y otros dioses sanos al fin y al cabo somos consagrados es lo mismo todos estamos llamados a aportar y a ir en esta reconciliación y en esta comunión cuando nos oponemos al plan pastoral o a la a la pastoral de conjunto nos estamos oponiendo a la reconciliación y nos estamos oponiendo a la comunión cuando pensamos o hacemos las cosas de manera individual o individualísticamente estamos siendo freno del anuncio de esta buena noticia a los demás les invito pues queridos hermanos que al renovar nuestra consagración al renovar nuestra unción que está plasmada y fundamentada en Cristo Jesús porque el mismo dice Jesús de Nazaret entró en la sinagoga y dijo o encontró el pasaje el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción podemos decir lo mismo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido porque me ha consagrado por la unción y Él me ha enviado a anunciar esta buena noticia que debe estar plasmada en aquellas acciones y en aquel anuncio del Evangelio pero también en este lugar en nuestra iglesia en nuestras comunidades siendo o intentando y buscando también ser este signo hermoso de comunión y de reconciliación que el Señor pues nos ayude que renovemos grandemente aquello que el Señor nos ha regalado no por méritos propios sino por pura misericordia y por la gracia de Él por último queridos hermanos y hermanas a todos ustedes que nos acompañan en esta celebración al querido pueblo de Dios les pido que recen por sus sacerdotes recen por nosotros ustedes son testigos que el Papa Francisco no se cansa en decir aquello ¿no es cierto? parece una retórica constante con quien se encuentra le dice reza por mí a quien lo me dice le dicen por mí cuando tiene un malí al final dice le dicen por mí se encuentra con los jóvenes le dicen por mí con los religiosos y parece así tan continuo pero cuán importante la mejor manera de acompañar a los sacerdotes es hacer la vida oración recen por sus sacerdotes acompáñen a sus sacerdotes recenemos también por el Santo Padre Papa Francisco que está en comunión con nosotros aprovecho para también decir que recenemos por el nuevo auxiliar obispo auxiliar del alto Padre Pascual Limachi que hoy ha sido nombrado por el Papa Francisco como obispo para esta iglesia hermana hoy es urgente rezar y acompañar la situación del clero de hoy de los sacerdotes de los consagrados hoy está siendo también atacada más que nunca importante y fundamental el testimonio nuestro importante y fundamental el apoyo y la compañía de ustedes pueblo fiel de Dios que nuestra mamita la Virgen de Urcupiña la madre de Jesús la esposa de José que sembró en el mundo la palabra chacarne nos acompañe en esta tarea de dar a conocer a los hombres y mujeres de nuestro tiempo esta alegría del Evangelio a Jesucristo nuestro Señor el ungido y el consagrado y que el Dios de la vida y la esperanza llene de alegría y de paz nuestra fe y nuestros corazones